Se enamoró de su sirvienta, pero se horroriza cuando por una casualidad descubre lo que ella escondía. Amigos, el enamorarse es una de las etapas más bonitas que puede vivir el ser humano. Esta es la historia de Don Luis, un hombre que intenta darse una segunda oportunidad en el amor. Aunque eso signifique confiar en otra persona para lograrlo. Caían ya las 11 y 20 de la noche, y en la penumbra del corredor de aquella acogedora casa, se encontraba Don Luis, un hombre mayor el cual ya había pasado por mucho en su vida. ¿Cómo pudo haberse pasado tan rápido el tiempo? Preguntó. Con tan solo 18 años, aquel ahora viejo y acabado hombre había salido adelante con tan solo unas monedas en el bolsillo, un estómago hambriento y una idea emprendedora. Con el paso de los años se había encontrado con una maravillosa mujer, la cual lo apoyó incondicionalmente. Aún cuando tenía que dejar de comprarse los vestidos que con tanto anhelo miraba desde las vitrinas de la calle de la ciudad en donde vivían, y la que tanto caminó de su mano por unos largos 40 años. El 27 de abril fue el día más triste de su vida, pues desde ese mismo corredor pudo ver cómo poco a poco se desvanecía su tan adorada compañera, por la que no dudó en mover cielo y tierra para poder salvarla. Cuando Don Luis se dio cuenta de que su amada esposa se encontraba delicada de salud, contrató a los mejores doctores del país y los trajo hasta la puerta de su casa, nada le iba a arrebatar a su amada Lilian. Y ella merecía tener los mejores cuidados, claro que sí. Así fue como llegó Evelyn a su humilde hogar. Una humilde muchacha de tez pálida que había ayudado a un conocido suyo en el cuidado de su madre enferma con tan solo 27 años. Parecía una bendición en aquella casa. Se encargaba de que su esposa se encontrara limpia y bien atendida. Preparaba la cena y los hacía reír. Pero con el paso de los días, la sonrisa de Lilian fue desvaneciéndose y ya no le quedaban más fuerzas para levantarse. Gracias al señor. Tengo a Evelyn para que me ayude en todo este proceso. Pensó Don Luis mientras miraba la misma habitación en la que su esposa había pasado sus últimos días. Ahora, tres meses después, completamente remodelada y oliendo a flores, daba gracias a la tan querida Evelyn, quien gracias al cielo había aceptado quedarse a su lado para ayudarlo en el manejo de la gran casa. Si no fuera por ella, la habría dejado sin mirar atrás. Pensó. La comida que preparaba era deliciosa. La casa andaba impecable y la ropa que andaba él era limpia. No podía quejarse de la gran bendición de la querida Evelyn, aparte que últimamente se había convertido en la alegría de aquella casa solitaria. La muchacha había sido bien recibida ahí. En un primer momento la habían instalado en el mismo lado de la casa de los empleados, pero poco a poco Don Luis le había dado la confianza para mudarse a otro lado y hasta le había permitido redecorar la habitación en la que había pasado los últimos días su esposa. Evelyn es la nueva patrona, murmuraban algunos entre ellos cuando se encontraban por los pasillos de la casa. Evelyn llegó a escucharlos una que otra vez cuando creían que ella había salido del lugar. La muchacha caminaba diferente. Caray, lucía diferente, ya no era la misma muchacha tímida y de test pálida que había llegado a la casa. Don Luis había considerado oportuno llevarle uno que otro regalito de vez en cuando, que volvía de su paseo por la ciudad. Ahora ella lucía nuevos vestidos de las vitrinas más caras del lugar. Los zapatos más bonitos que he visto, comentó María, una de las empleadas más jóvenes. Y las joyas de la patrona, comentó Petronila, la empleada más antigua. Don Luis comenzó a ver a Evelyn caminar por los pasillos, de la misma manera tan delicada como caminaba su querida Lillian. Y recordó el día que con tanta emoción fueron a reconocer su tan anhelada casa, la cual por fin había podido adquirir después de tanto esfuerzo, claro, que no había sido exactamente esa casa tan grande en la que estaban, sino una más pequeña, en un barrio más acomodado, con un pequeño jardín lleno de flores que con tanto amor habían sembrado los dos. El sonido de unos tacones lo sacó de sus recuerdos. Evelyn se había acerchado a él con el magnífico vestido que le había regalado. Se veía simplemente preciosa y estaba lista para el baile de aquella noche al que había sido invitado. Los meses pasaron y Evelyn se convirtió en su mano derecha. Había descubierto que aquella tierna muchacha también era muy buena con las finanzas. Lo descubrió una noche cuando renegaba con una cuenta que tenía que revisar. Ella cuadró todo sin problema y le alivió muchísimo el trabajo. Se había vuelto imprescindible para él y era muy atenta. Todas las noches le llevaba a la cena al estudio y cenaban juntos. Una noche después de volver de una cena maravillosa con ella, Don Luis sintió un cansancio terrible. Llegando a deshilarse en su estudio, nadie se dio cuenta hasta el día siguiente. Cuando la empleada más antigua lo encontró y pidió ayuda desesperadamente, en todo momento Evelyn estuvo a su lado, sosteniendo su mano y ayudándolo en todo. Con la misma ternura como había cuidado a su esposa, él estaba muy agradecido por tenerla. A medida que pasaban los días, la salud de Don Luis no parecía mejorar, por lo que le tocó tomar una decisión muy importante. Y en la cual no había pensado por un buen tiempo. Tenía que modificar su testamento, el cual lo había redactado hace ya muchos años. Y en ese tiempo tenía como absoluta heredera a su querida esposa, Lillian. Lamentablemente, esta linda pareja no había tenido hijos, por lo que Don Luis meditó toda una noche. Al despertar, una bella sonrisa le dio los buenos días. La misma que todas las noches le daba un tierno beso en la frente. Definitivamente ya lo tenía decidido. Evelyn tendría toda su fortuna. Lamentablemente, Don Luis se agrava y este pide como última voluntad que su médico y su abogado estén presentes para dictar su testamento. Evelyn, desesperada y llorando, llamó al doctor, quien resultaba ser el mismo que había atendido a la esposa de Don Luis y se había vuelto amigo de la familia. Junto con él, el abogado quien lo había acompañado por muchos años. El silencio en la habitación era incómodo y triste. Don Luis parecía no dar más. Pero aún así se incorporó de la cama en la que se encontraba, indicando con la mano que comenzaría. El abogado comenzó a leer la voluntad de aquel anciano, en donde dejaba toda su herencia a la tan querida Evelyn. Ella agrandó los ojos al escuchar las cantidades y las propiedades que dejaba a su cuidado. Después, volteó a mirar con total admiración a Don Luis y susurró un... Gracias. Este le devolvió la mirada y con una pequeña sonrisa delante de todos los presentes, Le pidió con una voz suave, Querida, quisiera que me des un último sorbo de aquel jarabe de arce que me das todas las noches antes de dormir. La muchacha quedó paralizada. No contaba con que él le pidiera aquel jarabe en ese momento. Don Luis le había preguntado muchas veces la receta de aquel jarabe tan reconfortante que le había dado por meses a él y era el mismo que le había dado a su esposa, pero ella siempre había encontrado la manera de guardársela. El nerviosismo de Evelyn era evidente. La muchacha lentamente se levanta y va hacia la gaveta en la que guardaba tan mentado jarabe. Le sirve una cucharada a Don Luis, ante la mirada de aquel médico y abogado. Es una antigua receta de jarabe de arce de su familia, le comenta Don Luis al médico. Así es, tiene propiedades tranquilizantes. Tú bien lo sabes, Luis, respondió inmediatamente Evelyn y con un tono nervioso. Ella misma lo prepara, dice Don Luis. Y Evelyn, desesperada, acerca la cuchara a la boca del hombre. Don Luis, por instinto, escupe aquel jarabe y sin más preámbulos, se levanta de inmediato de la cama, arrebatándole el frasco de la mano de la muchacha. La ira inunda su cara. ¿Cómo pude ser tan descuidado? Los dos hombres de la habitación son testigos de todo. Don Luis discute con la muchacha y por fin ve la verdadera cara de Evelyn. Esta había logrado engañarlo y le había estado dando aquel jarabe por meses, con la excusa de que ayudaría a tranquilizarlo después de la pérdida de su esposa. Pero él había notado que aquel dichoso jarabe lo dejaba mareado por las mañanas y le producía muchas náuseas, por lo que había decidido dejarlo de tomar. Para no herirla todas las noches, fingía tomar un zorbo de aquel jarabe que con tanta insistencia le daba a ella. Poco a poco pudo darse cuenta de la razón de sus actos. Evelyn, al verse descubierta, se echó a llorar. Don Luis no la miró más y le entregó aquel frasco con el jarabe al doctor, el cual inmediatamente lo llevó a un laboratorio para hacerle muchos estudios, en donde efectivamente determinaron que contenía una sustancia tóxica que podía causar graves consecuencias y, si era tomado en grandes cantidades, hasta la muerte le podía causar. Y se debía a que contenía un químico extremadamente volátil, el cual se volvía indescifrable en el cuerpo humano. Esa misma noche, Evelyn, la muchacha tierna y delicada que había vivido por casi un año en la casa de Don Luis, salió esposada por la puerta y fue declarada culpable ante un tribunal de justicia. Don Luis caminó por las mismas calles por las que también caminó su esposa hace muchos años, recordando la alegría que la caracterizaba, y la imaginó vestida con aquellos lindos trajes que se veían en las vitrinas, volteando hacia él y diciendo que no necesitaba más que su compañía para ser feliz. En ese momento se dio cuenta que nada ni nadie podía reemplazar el verdadero amor. Soltó un gran suspiro, con lágrimas en los ojos repitió las palabras de aquellos días. Perdóname mi amor, descansa en paz. Amigos, te preguntamos, ¿te gustó el video? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Don Luis? Déjanos tus opiniones en la sección de los comentarios para que todos podamos leerla. Recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle click a la campanita de notificaciones para que siempre estés enterado cuando subamos una nueva historia. Nos aguardamos en nuestro próximo video. ¡Gracias!